bienvenidos a otro vídeo de elmer comparte around the world en este vídeo quisiera mostrarle uno de los restaurantes o de los restaurantes que usted puede encontrar en un barco de turismo así que muchachos sigan este vídeo suscríbase y vamos con el vídeo ragazzi benvenuti a un otro vídeo de elmer comparte around the world en este vídeo de tu restaurante que potente trabajar en una nave de crucero ahora amigos suscríbete y andiamo li de amor así amigos hoy le voy a mostrar en este vídeo que estoy haciendo para su canal elmer comparte around the world uno de los restaurantes o la elegancia de los restaurantes que usted puede encontrar en un barco de turismo en este vídeo por rey parte de ver uno de los restaurantes de la belleza de la eleganza de un restaurante de cuesta magnitud de la nave de crucero siamo qua en un restaurante que se llama delmeriz en honor a una familia nobile de firenze nobile que han arribado a ver dentro la familia del papa aunque de la regina en milterra aunque tante señores ya dentro de la política y dentro de la de la banca en italia señores esto es un restaurante se llama el medici en honor a una familia noble en italia de apellido de apellido medici en los cuales hubo tuvieron dos papas hubieron dos reinas en inglaterra y personas muy conocidas a nivel de dentro de la economía de los bancos como podemos ver son es un restaurante muy elegante muy lindo este restaurante tiene capacidad para 1600 clientes de dos plantas como pueden ver tiene hasta para espectáculos para presentaciones es muy lindo observar restaurantes de esta elegancia señores que este restaurante alberga piu menos mil cuatro ochenta mil cinco ochenta clientes a servicio voy les diré que son tres mila piu menos en en de turn y serán de turn y siempre señores estos son realmente son restaurantes muy lindos hermosos espectaculares para que ustedes algún día tengan el gusto de disfrutar esto ahora hay muchas formas para venir el crucero ya hay facilidades en los bancos primero era solo para los magnates ahora no ahora cualquier persona puede hacer un crucero ahorrando un poquito señores cualquier una vuelta debete venir de qua veramente tu cuesto es belisimo 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 adesso es piu fácil es siempre la banca da una ayuda siempre y nos encontramos ahora en el palacio vecchio otro de los restaurantes de este barco el palacio vecchio es un donde se estaba la alcaldía de pirense el palacio viejo no normalmente se llama así ahí en estos momentos está todo cerrado simplemente hay unos salones los cuales sirven como museos todo es cultura de pirense como lo pueden ver son tantos salones o outlets los cuales tienen diferente diferentes sillas diferentes sillas diferentes color de alfombra color de alfombra ese es lindísimo es lindísimo un restaurante de estos venir uno y observar disfrutar de todo esto son lindísimos veramente veramente velo velo disfrutar de tu cuesto de la cultura italiana tante personaje con tanta historia con tanta historia ve este puesto veramente velo espero que ustedes disfruten en estos videos de todo esto tan hermoso que hay en los barcos de turismo y los invito a que ustedes algún día puedan disfrutar de un crucero en cualquier compañía si no quiere decir que que en otras compañías los restaurantes sean hay muchos muchos y cada barco tiene diferente estilo diferentes cosas para ser feliz siempre el cliente así que señores elmer comparte alrededor siempre llevará los mejores videos para que disfruten con sus amigos sus seres queridos señores elmer comparte alrededor el mejor te falle a perder siempre del vídeo cosi de cosbeli que se trabaja que se trabaja en un piso en la nave de crucero es disfrutarte siempre de un de una crucero como pueden ver aquí hay mesas para todos sus gustos sus familias grupos familiares de amigos realmente con mucha mucha elegancia mucha elegancia para todo observemos un poquito todos estos cuadros tan hermosos tan espectaculares toda esta decoración que tiene estos restaurantes son muy finos todo es la cultura de Firenze, toda Italia realmente todo esto es bellísimo guardar toda la cultura italiana todo de Firenze es bellísimo tu vienes a manjar aquí y voy a rimaner aquí a 5 horas en el restaurante porque es bellísimo es bellísimo tu puesto ustedes vienen a un restaurante de estos si quisieran estar 5 o 6 horas porque realmente es lindísimo por eso siempre les digo en mis vídeos que disfruten algún día de venir en estos barcos todos los barcos siempre tienen distintas temáticas distintas cosas por ver estos son los restaurantes donde ustedes tienen que disfrutar de sus cenas de este vídeo y muchos más vendrán muchos vendrán así que estén pendientes de todo amigos gracias mil espero que en facto me denle algo bueno este antivirus vendrá gracias mil y nos vemos la próxima en Elmer Comparte Around The World gracias mil y y y y y y